Pues qué tal Sabanduichis Gamer, yo soy Dracon y me acompaño en este Rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Qué tal Sabanda, ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo episodio del Rincón del Gamer y pues bueno, ya en estas pinches fiestas, este pendejo, bueno pues sí, al final ya son fiestas nacionales, ¿no? con cultura del altar y todo ese desmadre, pero pues más allá está esa parte del miedo, de que... ¿Cómo decía Juan Ramón Sainz? Aquí se respira el miedo, exacto. A huevo, ¿no? En esas épocas no sé por qué, pero sí se siente como que todo, todo, todo conspira para que se siente ese ambiente acá, medio mamalón, ¿no? Y pues no esperábamos menos, más que hablar precisamente sobre, pues esos temas, ¿no? De mieditos, de que te dan ñañaras, cabrón. Así es, así es. Así que cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Pues el tema del día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre videojuegos en particular, ya saben que esto se habla siempre de videojuegos, pero vamos a hablar de personajes que nos causaron miedo a nosotros. Y también puedes contarnos a ti cuál te causó miedo, ¿sale? Este es el Rincón del Gamer y aquí iniciamos. Pues bien, mi querido poder, vamos a hablar sobre personajes de videojuegos de terror que nos dieron bastante miedo. Y la verdad, pues es que hay varios, varios personajes que hemos incursionado, hemos conocido en lo largo de nuestra vasta experiencia en videojuegos. Pero vamos a comentar algunos en específico que la verdad sí nos causaron miedo. Y bueno, mi querido poder, para ti, ¿cuáles fueron aquellos que sí te causaron miedo? Uy, mi lista es bastante larga. No, no es cierto, es realmente relativamente corta, digo, hablando de la lista, ¿no? De los personajes, este, porque sí, fíjate que cuando andábamos indagando sobre ese tema de personajes que nos dieron miedo, sí realmente busqué personas que me hayan dado miedo, no nada más así como que, ay, me emocioné, me mojé, no, que me hayan dado miedo. Y el primero, vámonos por orden cronológico, ¿cómo lo quieres manejar? Como quieras, que quieras que seas libre. El grado de miedo, no, fíjate que sí, a ver, déjame checar, en el orden cronológico, curiosamente, también está el orden de miedo que me dio. Salvo los primeros dos, ¿no? Ya el último sí es el que más me hypeó, sigo otro a un modo. Fíjate que el primero, estamos hablando de un juego de hace un puterísimo de años, por ahí de los 2000, y es nada más y nada menos que Nosferatu de Resident Evil, Código de Verónica, desde su primera aparición, que es en la Antártida, donde descubren un pasadizo, es un cuartito secreto atrás de un mueble, como un librero, que abres para poder sacar una maceta y poder sacar, si mal no recuerdo, una gema o una tarjeta, no recuerdo bien. Desde aquí sacas una mamada, ¿no? Así es. Pero cuando abres ese cuartito secreto, Claire como que se va a gatas y ve precisamente a Nosferatu, y ese grito, puta, ¿no? O sea, sí te hypea, y la imagen que tiene un hacho atravesado, amarrado así, con su cara de pendejo, con los ojos vendados, sí, sí, sí te hypea, ¿no? A mí sí, la neta, sí me paniqueó bien cabrón, la neta, lo reconozco. Cabe mencionar, como dato adicional, que en esa época, cuando yo lo jugué, yo era adolescente. Un chamaco puberto todo pendejo, ¿no? Pero sí, la neta, sí me dio miedo, lo reconozco. Su segunda aparición fue cuando ya sale y que revienta el hacha, y sale en chinga el hijo de la chinga y dice, ahora sí se van a saltar los pinches chingadazos, ¿no? Y resulta que, nada más y nada menos, la tercera aparición es cuando ya te vas a dar en la madre con el nuclear, Redfield versus Nosferatu, ya cuando están prácticamente a nada de supuestamente escapar, pues resulta que se empiezan a soltar los pinches chingadazos entre Nosferatu y Claire en una plataforma, era como un helipuerto, un pedo así, que resulta que en esa plataforma de helipuerto tú no podías acercarte mucho a Nosferatu porque tenía como que unos tentáculos, esos tentáculos, pues te acercabas, o sea, ni siquiera si face to face, sino te acercabas a unos cuantos metros, no sé, hay unos metros, gamer, y resulta que de un putazo te mandaba chingar a tu madre del helipuerto, ¿no? O sea, te morías, te mataba. Pero también a su vez te lanzaba como que, era como veneno, una madre así, y ahí te lanzaba. Ándale, sí, como polen venenoso, así, y listo, te lanzaba ese polen venenoso, y pues ahora sí que el güey no era peligroso más que esas dos armas que tenía, o bueno, más bien dos tipos de ataque, ¿no? Su pinche polen venenoso y el tentáculo que te mandaba chingar a tu madre. Y era tus chambas, agarrar con tu rifle de mira telescópica o francotirador o sniper, y darle en su pinche madre al pinche corazón. Era lo único que tenías que hacer, pero era complejo, ¿no? No era nada fácil. Porque también era, como estamos en la Antártida, había como una especie de neblina, ¿no? O sea, algo así, una bruma, ¿no? O sea, algo raro. Exacto. 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 Gracias por ver el video. 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 Esa adrenalina de que te va a dar en la madre con casi solo un toque, máximo dos, dependiendo cómo estaba tu estado de salud. Y aparte de que aparentemente ya le dabas en la madre, se caía la pinche cabeza y te volvió a aparecer en quién sabe dónde. O sea, no mames, era un dolor de huevos que sí la neta era de que cada vez que te aparecía sí te hypeaba. A mí sí me paniqueó, también me dio miedo. La neta, este cabrón se volvió aparte, aparte de que se me dio miedo, se volvió un dolor de huevos. O sea, ya durante la trama del videojuego se volvió un dolor de huevos. Como el Nemesis para acabar pronto, sin tanta mamada, ¿no? Así. Que el Nemesis me da miedo, pero también se vuelve un dolor de huevos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como la del aro. Y de repente cuando la atacas, o más bien cuando empiezas el enfrentamiento a ella, le empiezan a salir un montón de manos y tentáculos, se convierte como una araña, ¿no? Y sí también, si dices, güey, qué pedo. O sea, a mí sí me sacó un pedo del susto en ese momento cuando jugué contra ella, porque también no sabíamos cómo matarla, porque empieza a salir. De un hospital, estás como un hospital y sale del piso, ¿no? Empiezas a salir así y todo el cuarto embarrado de sangre. Esa escena, no se me va a olvidar. Y te empiezas a atacar, ¿no? Y no encuentras la forma de cómo atacarla. Si no mal recuerdo, para vencerla tenías que quemarla. Pero sí, la verdad es que sí causó mucho miedo esta mujer, que también aparece en el 2, mi querido poder, de esta mujer, de Laura, de Will Wittin. Creo que son los personajes de ese título que más miedo, bueno, al menos yo creo, no sé si coincidas conmigo, que más miedo nos causaron en este juego. Sí, por ahí salió una madresota, salió una madresota, pero ese más que dar miedo causaba preocupación por la intriga de cómo verga lo va a matar, ¿no? O sea, no te da tanto el miedo, sino, no era tan peligroso. Bueno, sí, pero no era tanto tu miedo eso, sino el miedo de cómo verga lo va a matar. O sea, te preocupaba más eso porque era una bestialidad a los demás. Y sí, la Laura, ¿cómo se llama? ¿La Laura? La Laura, sí, la tenías que quemarte. De hecho, tenías que como que te correteara y tratar de encerrarla como en un horno, una madre así, una caldera, algo así, recuerdo. Sí, así es. Creo que por ahí iba el juego. Por ahí iba, sí. Sí, porque salen otros dos enemigos, uno que es el sentinela y otro que es el amalgama alfa, pero no estaban tan, o sea, obviamente sí tenían su nivel de dificultad y todo, pero no eran tan terroríficos que es el tema del día de hoy. No sé si tengas otro por ahí, mi querido poder, aparte de estos. El último de mi parte para cerrar ya mi participación en este rincón con ese tema es Chris Welker, déjame confirmar si es Chris Welker, que es el personaje gordote este de Outlast, que de por sí toda la trama del juego a mí la neta sí me hypeó muy cabrón. Tú me la recomendaste hace años y yo la vengo, la vendí a probar hace dos, trece años, hace poco, no tiene mucho. Y la neta es de que sí estuvo cabrón el juego, ¿no? Cuando tú me platicabas de ella, así como que chinga, chinga, poco, sí, y no, sí, la neta está cabrón. Si no la han jugado, jueguenlo, la neta, pero háganlo que yo. A la nochecita, todo apagada, sus audífonos, y ahora sí, cabrón. Concéntrense, porque su puta madre no está de la verga el juego. Este juego vale la pena jugarlo así, sí o sí, este, seas amante del terror o no, es un juego que debes de jugar así, definitivamente. Este no es un Survivor Horror, este es horror, horror, tú completamente. Y la verdad es que Grace Worker es uno de los personajes que a lo mejor no aparece mucho en el juego, pero los menos que aparece es suficiente como para que te orines en los calzones, ¿no? En este juego de Aulas, ya también salió la segunda entrega, no se me hizo tan, tan, está bueno el juego, no lo voy a desmeditar, Aulas 2, pero creo que Aulas se sacó un 10 con ese título. A mí de este juego el que me causó miedo, y por lo que hizo el desgraciado, fue Richard Drager, que fue el que te hizo sufrir durante todo el juego. Primero te corta un dedo, luego te corta creo que otro dedo, este, creo que por ahí también te apuñala, no sé qué tanto te hace ese güey y te empieza a coser. O sea, no manches, o sea, es el jefe, no es el jefe final, es un güey X que pensaba, yo pensé que era el jefe final, pero no es el jefe final, pero es el güey que te hace sufrir todo el maldito juego. Porque es el que te atrapa, ¿no? Te lleva hasta en una silla de ruedas, te amarra y te empieza a jugar contigo. No, 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 es el güey que te despedaza, definitivamente es el güey que te despedaza, y eso me estresó a mí, porque cada que me atrapaba, decía, güey, no mames, ya me quitó un dedo, ya me quitó el otro dedo, güey. Ahora que me va a quitar una mano, me va a mutilar, ya nomás estabas esperando que te atrapara otra vez el güey para que, este, que empezarte a quitar las extremidades. Entonces, ¿qué era la consigna que yo les hice a poder? No se los voy a spoilear, pero era la consigna que les hice a poder. Este juego, bajo eso que ya les acabo de comentar, era un juego que decías, sopas, güey, ¿en qué va a terminar? Porque todos decían, este juego no va a tener el final que todos los títulos tienen, ¿no? Este juego tiene un final diferente, completamente diferente a lo que siempre has venido manejando. Entonces, yo me quedé así de, güey, entonces aquí el personaje principal muere, el personaje principal, ¿qué pasa? Y cuando empiezas, que te empiezan a... Pues es que más bien es eso, ¿no? Dices, ¿qué va a pasar? O sea, vas a quedar mutilado, ¿no? De hecho pasó en el Resident Evil, no recuerdo si es el 7, en que en el personaje principal queda mutilado de una mano. Entonces, rescata a su familia, pero él queda mutilado de una mano. Que creo que en el 8 le regresan la mano, algo así pasó, no recuerdo, pero algo así pasa, ¿no? Entonces, de ese tipo de historias, te empiezas a jugar el juego mentalmente contigo, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, este título de Outlast, con este personaje, fue el que más me hypeó. No sé si quieres que hagamos, para finalizar menciones honoríficas, ¿hay algún otro personaje? O le paramos ahí, mi querido poder. Porque creo que nos faltó mencionar... Ajá. Dime, dime, dime. Creo que nos faltó mencionar dos grandes enemigos que dejamos... Tú los mencionaste así como que de manera muy aleatoria, pero Némesis, como bien dijiste, y el Tyrant, yo creo que son los más pesados que hemos también jugado y que nos han causado miedo. Ah, es que Némesis sí me dio miedo, Tyrant, Tyrant de código de Verónica, no tanto. No, perdón, este, Mr. T, Mr. T era el Mr. T o Mr. Calvo, así se llamaba el güey, del Resident Evil 2. Uno de esos dos. Ajá, bueno, del 2, fíjate que no lo recuerdo mucho. Fue uno de los primeros que jugué, pero fue X, ¿no? Ajá. No, la neta, no me metí mucho de lleno, pero como que no me... El que sí, de plano, sí me dio un poquito de miedo fue Némesis. Pero más que miedo, te espantaba, porque salía de lugares donde menos te lo esperabas, cabrón. Sí, sí. Más que... Y se volvió, lo que dije hace rato, no se volvió un dolor de huevos. Pero yo creo que realmente que me hayan dado miedo han sido esos tres personajes. Yo creo que la... Eso es güey. Pero un micro, no, 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 de que, ay, ay, estoy ahí, no, no, es miedo, cabrón. De huevos se los digo, ya fue miedo. Yo creo que las dos escenas de este personaje de Némesis, las dos escenas icónicas que nos causaron miedo fue cuando aparece por primera vez en la estación de policía y mata a tu compañero, y la segunda cuando sale por la ventana cuando vas de salida de la misma estación de policía. Yo creo que esas dos escenas, puff, ya, o sea, hubo más enfrentamientos con él, todo el maldito juego, pero esas dos fueron las que valen oro en todo el juego, ¿no? Si acaso, cuando ya sentías que ibas a acabar el juego en el helicóptero, en la iglesia, en la capilla, en la torre del reloj. En la torre del reloj, no lo tumba. Y lo tumba, ¿no? Esa escena está icónica. Pero bueno, vámonos, mi colega Poder, ¿te parece? Vámonos, porque aquí espantan. Usa el después juego, chavos. Yo iba a decir juegos, sale pues, chavos. Esto fue el rincón del game de los personajes que nos causaron mayor miedo en los juegos de terror. Díganos ustedes cuáles de los primeros. Hay más títulos, está The Little Neymar, está Limbo, está Inside. Hay bastantes juegos que causan terror. Freddy, alguno de Freddy Five Nights, algo así se llama, de terror. Pero ustedes, coméntenos en la caja de comentarios, valga la redundancia. O en el, ¿cómo le llaman? En el chat. Coméntenos cuál es su personaje que les causó más terror. Yo me despido, sin antes decirle, gracias a mi querido Poder Latino. No, pues gracias bandita a todos ustedes por llegar hasta este momento de este episodio. Se les agradece y hagan todo, pero absolutamente todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá. Y si no, no te gustó y estás hasta aquí, la neta es de que no sé qué verga haces aquí. Pero mándanos todos tus comentarios y tu head al correo. Cállase el hocico, arroba tus cremitas punto com. Yo soy Poder Latino y nos vemos en la siguiente emisión. Sale pues, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar. Y podamos subir más videos como este. Yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima. Sin antes decirte muchachones, felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!